¿Quién les vamos a decir que no, compañeros? No, siete veces no. No importa, compañeros, si te pagaron para venir acá a decir sí, sí, que sí, no importa. Agarra la plata, ñaya, agarra la plata. Toma el pato, no se mueva, dime no. ¿Por qué? Porque yo sé que tú le amas a tu patria.